Es guerra, guerra Temática guerra, 4x4, 4 salidas Y se la damos en 3, 2, 1, 2, 1 Mira rapeando como lo matamos, tengo la pita como lo clavamos Mira que son raperos que son todos de acá, pero por supo solo y paramos Domino muy bien la instrumental, los soldados quedan feos cuando llega el general Igual hermano, tu flow no me da envidia, más bien hacer esa mierda me da desidia Yo estoy en guerra en franja de gas y paso con rifle de seria en niño de Siria Niño de Siria, puta madre, este está huevón Domino porque hoy día papi que salgo campeón Porque estoy en guerra y domino la situación Porque el comandante queda inado cuando llega el pelotón Llega el pelotón, son 300 pero no peques Esos 300 murieron con un jerges En la guerra, tú me temes perra Porque no eres soldado, estás sin trinchera Sí, pero el FRS te folla, claro que no vale 300 Si vengo con un clavo, aquí hay caballo de Troya Es por eso voy rapeando, que ahorita el FRS te degolla Mientras que este general es como tú, me andan comiendo toda la polla Toda la polla me habla de Leonidas Que te pasa contra este rey, no te miras Diferente lo que digo con las migas Soy el rey en guerra, a las hormigas A las hormigas voy rapeando en el sando Mientras por supuesto vengo ando y me ando con el rango FRS que viene en otro contrabando Un general que le torne a su equipo para entrar en otro mando En otro bando, este no tiene alcance Mis rimadas son como bombas de panzer Así hago que te dé el alcance No hay chance, que la bomba a ti ya te expande Un gran go Durante el sereo del sereo del sereo que comen cereal en 3, 2, 1 Réplica Bueno, vamos para las dos salidas Arranca Cris de D. R Ya La salida, hermano Man arriba, gente Man arriba, van arriba, van arriba En 3, 2, 1, yendo Cuando le pusieron su beat, uno no es ilusivo para el descarte Así te voy a hacer enseñar lo que es arte Chibolo se comparte de aquí hasta Marte Y si vamos a la bolina, llegamos un martes Un martes, y es por eso que te vengo transitiendo Cada vez que tengo un talento muy bueno, vengo mintiendo Una cosa, papi, que no vengo comprendiendo Eras de las lenguas antiguas y ni siquiera estás siguiendo No comprendes en la cultura A este chibolo toquito para su lectura Si feiste y sin decir lisura Pa' que veas que tú no estás a mi altura A mi altura, con el coco lo que te quiero Mientras por supuesto, papi, como lo prefiero La diferente es, papi, que yo no acabo primero Porque goles que me pongan me ponen de delantero Pero sentí, ten calma Que por los cocos yo aprendí a leer en palma Diferente es lo que hallo Este chibolo se está matado y se estrago Si, pero rapero, pero por supuesto, como lo que jodo El vengo de caramelos y por su caramelo dijo todo Yo no tengo acá por el oro Gracias que tengo toda esa pista muy buena como la de tono Tiempo, tiempo, tiempo Curados En 3, 2, 1 ¡Suscríbete!